Y aquí estamos de regreso en la paternal, van a empezar a jugar Chacarita y Atlético. ¡Aparece el funebrero! Aquí está en la cancha el equipo de Navas. ¡Aparece el funebrero! Aquí está Chacarita, conjunto, que en los últimos 8 partidos perdió 7 y ganó solo 1 con la particularidad que ese único partido con victoria fue ante Boca en la cancha Huracán y por goleada, Miguel. Sí, en lo que fue el mejor partido de este torneo en cuanto a resultado y a rendimiento ya, bajo la dirección técnica de Mauro Navas. Ahí lo veíamos a Mauro acompañado de Walter Pico, su asistente, su ayudante de campo. Y en las fotos se engancharon unos cuantos, Miguel. Sí, muchos chicos de las divisiones menores de Chacarita, en un partido clave para los dos. Lo volvemos a reiterar, el fantasma del descenso está muy cerca y ellos conviven con esa presión. Si dejan de lado un poco la presión e intentan jugar, son dos equipos que pueden brindar un buen espectáculo aquí en la apertura de esta decimoquinta fecha. Va a pisar el Diego Armando Maradona, Atlético Tucumán, el equipo de Mario Gómez se viene para el campo, buscando su primera victoria en el torneo. Y pensar que, pese a que hace 13 fechas que no conoce el éxito, el equipo tucumano todavía conserva chances de quedarse en la división de honor del fútbol argentino. Bueno, allí está la lenga previa. Y en el mismo momento que entra el público tucumano, también lo hace el equipo. Aquí está Atlético. Atlético. Un equipo, el decano que tuvo sus oportunidades como para ganarle a River. El pasado domingo tuvo chances que dilapidó como le ha sucedido en la mayoría de este torneo. No ha tenido la contundencia, no ha encontrado el goleador que le permita sumar puntos de a tres a este equipo que ahora dirige Mario Gómez. Vamos a conocer la alineación del funebrero, así va el conjunto, dirigido técnicamente por Mauro Navas. En el arco estará Nicolás Tower, cuatro en el fondo, Lisandro López, Mariano Echeverría, Cristian Gravinsky y el paraguayo Jorge Núñez. Serán cuatro los volantes, por derecha y adelantándose Sebastián Sciorilli. Doble volante central, Federico Bismar y Daniel Pereira. Por izquierda, Manuel Centurión. Dos puntas, Facundo Parra y Erwin Ábalos. El preparador físico que acompaña a Mauro Navas es Antonio Mercury. ¿Cómo le va, Mauro? Saludamos a Diego Olave, nuestro querido amigo, periodista y colaborador en este partido. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, Jorge, dos cambios en Chacarita, ingresa Sciorilli y vuelve Lisandro López por Sarif y Coria. Con respecto al equipo que perdió 3 de 0 frente a Juventus, te cuento lo que pasa con Atlético. Esta es la formación, la alineación del Atlético Tucumán. Los 11 del decano, Lucas Ischuk al arco. Cuatro en el fondo, Andrés Bresán, Javier Páez, Juan Manuel Asconzábal y el uruguayo Davis Barone. Cuatro volantes, por derecha César Montilio. En el centro estarán Martín Granero y Damián Musto, por izquierda. El paraguayo Claudio Vargas, dos puntas. Luis Rodríguez y Emanuel Gigliotti. El director técnico es Mario Gómez. El preparador físico, Oscar Massa. Diego, te escucha a propósito de las novedades en Atlético. No estarán Pereira, Escobar y Droco. Ingresan Musto, Montilio y Rodríguez con cambio táctico también. El equipo de Mario Gómez. No está bueno el estado del campo de juego del Diego Armando Maradona. Presenta el partido Nuevo Eurocargo Attack. Desde 194.500 pesos. Conocelo en Ortega Camiones. Concesionario Iveco en Tucumán. Vamos a pedir la terna arbitral con Diego Olave. Juan Pablo Pompey es el árbitro. Francisco Noguera el asistente número uno. Ariel Cime el número dos. Y Rodrigo Lezana es el cuarto hombre. Es el comienzo de una jornada muy interesante en el fútbol argentino. Este sábado también jugará Tigre frente a Estudiantes de la Plata. Banfield Independiente y River Godoy Cruz con el debut de Ángel Capa. En el equipo millonario lo relatará Marcelo Araujo y lo va a comentar Julio Ricardo. Señores, en marcha el partido. Juegan Atlético Tucumán y Chacarita. En una producción integral de fútbol para todos. Partió el envío largo de Bresán. Arriba saltaba para golpear de cabeza Chiquiotti. La pulga Rodríguez levantó el pie, tiró libre para Chacarita. Ahora en el inicio del partido va a salir Cristian Graminski. Lisandro López habituándose a aquella posición, ¿no? A la de lateral por la derecha cuando con Gamboa actuaba como stopper en realidad. Exactamente, Gamboa defendía con tres desde la llegada de Mauro Navas. Recurrió a jugar con cuatro y Lisandro López en los primeros partidos jugó precisamente por ese lateral. Ahora vuelve después de una suspensión. Allí está Satanás Paez. La deja pasar para su arquero. Habrá respuesta de Lucas Ischuk. Nacido en Santa Isabel, Santa Fe. Lisandro López, que es uno de los pocos jugadores que pertenece a Chacarita. Chiquiotti para la pulga. Al cierre de Cristian Graminski. Es uno de los pocos. Que pertenece a Chacarita. Con Diego Morales y una parte de Parra. Tachete Morales. Señores, aquí la trae Centurión. Va contra el círculo central Centurión. Daniel Pereira esperaba el pase. Centurión que la juega larga. El Vasco es con Zabal. Que la deja pasar y habrá reposición de meta. Para Lucas Ischuk. Para Atlético Tucumán. Será una constante durante el desarrollo del partido. Las proyecciones por el sector derecho de Sebastián Sciorini. No es habitualmente un volante por los extremos. Es un jugador que juega como un lase o como un media punta. En esta oportunidad Navas ha recurrido a él para tener salida por derecha. Como así por izquierda con Emanuel Centurión. ¿Había alguna personalidad conocida por la platea por ahí, Diego? Leonardo Biagini está viendo el partido. Mirá vos qué detalle, ¿no? Leo Biagini. El ex hombre entre otros clubes de Atlético Tucumán. Perdón. Atlético Madrid. La van jugando a la banda para Jorge Núñez. Aquí se viene el paraguayo entregando, centralizando. Otra vez Centurión. Lo persigue a Gigliotti. Aparece para cortar Granero. Rompió juego Pismar. El flaco le entrega la pelota Atlético. Este es el banco de suplentes de Chacarita. Cejas el arquero suplente. Crosa, Zarif, Fresotti, Ponce, Morales y Pizano. Se escapaba la pulga. Pereira le puso el cuerpo, sí. Pero no fuiste a jugar la pelota, mi amigo Pereira. Tiro libre. Bien por Pompey. Por momentos se miran en un espejo. Similar en cuanto a lo táctico, al dispositivo, al diagrama. También dos volantes muy abiertos por los costados. Con Montilio y Vargas en el equipo que dirige Mario Alberto Gómez. Se va a venir el centro para Atlético. Ahí va la pulga, Rodríguez. Entra Satanás Páez. Atención con Davis Barone. El centro va arriba. El golpe de cabeza defensivo de Lisandro López. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Ahí. Las pelotas del Vasco con Sábal adentro. Se la llevó por delante Barone. Dice el árbitro que es córner. Y lo de esquina para Atlético. Tiene mucha presencia en el área Atlético Tucumán en cada una de las pelotas detenidas. Con Sábal, con Barone, con Páez, con Gigliotti. Jugadores que rondan el metro noventa. Que tiene un gran poder aéreo. Y a propósito del poder aéreo. Miguel Osobi. Acá se viene el centro. A aguantar Chacarita. A buscar el primero Atlético. Va Páez. Atención con Gigliotti. Centro cerradito con los puños. Taube. Otro lateral es para Atlético. La va a buscar Fargas. Ha nacido en Asunción. Un buen cerro porteño en el ciclón. El lateral va para el área. Fracaso en el intento ofensivo atlético. No podía Ábalos. Bresan. Pegó esa pelota lateral por la derecha. Con dificultades, claramente. Jorge Núñez. Con la aparición de Jorge Núñez, Chacarita tiene más salida por izquierda. Es un marcador lateral con esa inquietud de ir continuamente por el sector izquierdo. A diferencia de Lisandro López, que es un marcador central. Tey Rossi es el arquero suplente de Atlético Tucumán. Herrera, Moreira, Erros, Blanes, Arría y Saavedra. Completan el banco. A vos, ¿te parece que el partido puede ser interesante, Miguel? Sí. Por supuesto, porque tiene mucho en juego el encuentro y además, porque de un momento a otro se tienen que empezar a destapar estos dos equipos que están con una anemia ofensiva bastante importante. Muy bien. Hay que ir al médico entonces. Es la pelota larga para Parra. No va a alcanzar. Demina sin problemas el arquero. Respuesta de Lucas Ischuk. Chacarita ganó dos partidos como local, ¿no? Uno lo hizo en la cancha de Buracán y el otro lo hizo aquí. Claro, contra Banfield. Ante el Banfield, el B. Claro, el alternativo. El Rusito García había puesto en ventaja al taladro. Ahora después, Diego, vamos a compartir con Miguel también una información relacionada, vinculada con la renovación de contrato de Julio César Falcioni en Banfield. Un Banfield que va a enfrentar hoy a Independiente en uno de los grandes encuentros del sábado y esperando lo que suceda durante la semana. Lo que puede llegar a ser la rúbrica definitiva de la clasificación a octavo de final del equipo de Julio César Falcioni en la Copa Libertadores. Juega con Cuenca. Además, Banfield fue uno de los dos equipos que ganó en el nuevo Libertadores de América, ¿no? Uno fue hace muy poco San Lorenzo y Banfield fue el primero en el torneo pasado. Se vendrá el centro para Atlético Tucumán. Por arriba, intentando anotar el decano. Se defiende Chacarita. Partió el envío arriba. Golpe de cabeza de Daniel Pereira. Insiste en el ataque. Otra vez Musto. Casi se va a la calle San Blas. Por poco. Ahora tenés más frecuencias para volar a Mendoza y a sólo 531 pesos elegí Aerolíneos. Nos conviene a todos. Allá le pega la pelota a Tauber. Hay una estadística curiosa con los penales con estos equipos, ¿no? Salta Pereira. La busca Parra. Venía para Ábalos. Corre está Satanás Paez. A la punta para la aparición de Vargas. Frena Vargas. Venía marcando el Cebolla Ciorilli en el medio granero. Falta de granero. Se le fue larga y levantó el piecito, el número 5. La infracción es clara de granero porque va muy fuerte con el pie derecho levantado y poniendo en riesgo a la integridad física de su rival, en este caso Pereira. La pelota va hacia el área para Ábalos. Domina sin problemas el arquero. Va a salir Vichuk. Hasta el momento no hay un dueño definitivo de la situación, de las acciones del partido. Aunque Atlético Tucumán es un poco más preciso que el Chacarita, que ha perdido continuamente. Bueno, en este caso la precisión de Vichuk no fue la misma que sus compañeros de campo de juego. Sale Jorge Núñez. Entregando para llevarse a Ciorilli. Entregó de primera mano el ex River. El ex Colón. Cortaba granero. Juega Varone. Renota la punta para Vargas. Vete. La corrida adelante. La Pulga Rodríguez. Centralizan. Pero, Musto, por favor. Aquí está intentando Erwin Ábalos. Se la lleva el ex Racing. Sigue Ábalos. Infracción contra Ábalos. Popeye está bastante lejos y en línea se hace el desentendido. Marca lateral del final para Atlético. Erwin Ábalos que fue determinante en algún momento del partido ante Lanús. A partir de su ingreso consiguió el 1 a 0 Bismarra en esa oportunidad. Después pegó un tiro en el palo y finalmente Lanús en los últimos tres minutos. Hace diez días atrás en este mismo escenario con Gonzalo Castillejo terminó llevándose un injusto resultado en ese momento. ¿Sigue siendo suplente Castillejos? Sí, ¿no? Lo fue. Lo fue el pasado domingo. Jugó como titular en la Copa Libertadores durante el transcurso de la semana. Daniel Pereira golpeaba a Alessandro López. Muchas gracias, Miguel Osobi. Por aquí la trae Erwin Ábalos, el Vasco Aconzábal. A la línea para Vargas. Aplica el freno, el nacido en Asunción. La marca Daniel Pereira metió la diagonal, la pulguita. Y va a buscarla también por la línea Montiglio. Saca de cabeza hacia atrás. Otro guaraní, Núñez. Ahora respuesta de Tauber. Con respecto a los penales, no sé si la curiosidad es que Chacarita no tiene ningún penal en contra. Y Atlético no tiene ningún penal a favor. Es verdad. Eso es correcto. Exactamente eso es lo que pasó en el campeonato o lo que pasa en el campeonato con los penales. Y el único penal a favor de Chacarita lo ejecutó Parra. Lo devolvió García, pero en el rebote fue gol de Ramírez. Con lo cual no fue tan amarga la sensación, ¿no? En un torneo, este de clausura, con muchos penales atajados. Es verdad. Uno de ellos, por ejemplo, hace unos días atrás, en este mismo estadio, Nicolás Perich se lo atajó al chino Garcet de Colón de Santa Fe. Nicolás Perich, el arquero de Argentina. Uy, pierna arriba de Musto. De infracción, tarjeta que va a mostrar Pompei. El primer abonestado del partido, el 14, Musto. Se tienen que cuidar Bresán y Vargas. Sí, hay que cuidarse. Sí, aquí el que no se cuidó es Musto. Y puso en riesgo el físico de Bismarra. Buena determinación de Pompei. En un comienzo del partido en donde no ha tenido dificultades el árbitro para llevarlo por los carriles normales. Va a levantar Centurión. A buscar el primero, Chacarita. Bola arriba, sale, grita Mieschuk. Controla sin problemas. Pelota larga ahora. Vamos a ver qué sucede en el ataque de Atlético. La pelea de la Pulguita Rodríguez, bien por Centurión. El exhombre del Stuttgart de Alemania. Le pega frontal, la peinó Ábalos. La tiene Parra, domina. En la mitad de la cancha pierde con Granero. El rechazo de Bresán quedó corto. Lo capitaliza Pereira. Núñez. Pereira. Se le fue a Centurión. En este momento el partido comienza a ponerse un poco más ordinario. Fallan en los pases. No hay control de juego. Cruzó Echeverría el Mar Platense. La hizo rebotar en Chigliotti. La busca Pereira. Saltará Bismara. Lo propio hizo Musto. El árbitro frenó todo. Ya superamos los 10 minutos de este primer tiempo. ¿Qué pasa, Mario? En 2003, Argentina tenía menos de mil kilómetros de autopistas. Hoy, ya tenemos mil nuevos kilómetros y estamos construyendo mil más. Marta del envío de Tower. En la mitad de la cancha de evolución de Musto. Echeverría. Parecía Granero. Pereira. Había una posición previa que marcaba el asistente de Chigliotti. Posición inválida. Pompeino le hizo caso. Lissandro López adelanta el juego. Sale abajo a Gonzábal. La toca de primera Chigliotti. Gravinsky, sede lateral para Atlético Tucumán. Muy eufórico los hinchas de Atlético, ¿eh? Han viajado muchísimo para estar aquí. Salta la pelota al área. La busca tensión en el ataque. Chigliotti no pudo controlar. Igual cometió falta. Tiro libre. En cuanto a kilómetros, quiero hacer esa referencia porque han llegado justo durante el transcurso los primeros minutos del partido. Pierde la paciencia con Pompei, el público local. Anticipó Juan Manuel López con Zabal. Levanta Granero. Atención, puede ser. Entró Montiglio. Le quedó a Chigliotti. Chigliotti tiró hasta el primero. Tiró tapó tower. Impresionante, Nico. Seguimos cero a cero. Y se lo perdió Chigliotti que tuvo una chance clarísima. Núñez. Ábalos. Mi estimado Jorge Berril, ¿cuántas de estas tendrá Atlético en el partido? No las pudo aprovechar Chigliotti en una posición inmejorable. La va a correr Chigliotti. Se la tiró de meta para Chacarita. Esta ya es la parte final. Cuando engancha Chigliotti y de zurda busca complicar la salida de Tower que tapa bien con el cuerpo. Pero previamente le había quedado para la derecha y la dejó picar mucho. La pelota se le fue de su alcance. No pudo definir después el enganche y la posterior salvada del ex arquero de Estudiantes. Atlético Tucumán que completa su partido el próximo miércoles frente a Racing en Tucumán. Un tiempo de 34 y otro de 33. Para simplificar la situación del equipo tucumano tiene que ganar todos los partidos. Muy bien. Pues no tan bien, ¿no? Avanza Facu Parra. Insiste Parra el goleador de Chaca con 7. Descargó para Pereira. Bismara. El flaco para Núñez. Centro de Núñez. Saca a Tarapáez. El cebolla a Ciorilli. Por adentro para Pereira. Simulacro de remate al arco. Echeverría que intentará. Atención Chigliotti que va a poner el cuerpo. Y se la llevó. Y viene la pulga. Y la lleva Chigliotti. Va para la pulga. Puede estar el primero. Sigue la pulga. Rechazó Gravinsky. Trae a Pereira. Y el público se quiere morir. Tranquilo, por Dios. Tiro libre. ¡Chaco! La infracción dura de Pereira. Consideran por aquí en la platea que jugó limpiamente la pelota. Pero puso la pierna un poco más arriba. Rosando el tobillo de César Montiglio. Previamente otra jugada en donde llegaba profundo Atlético. No logró hacerse el balón. Controlar el momento de ingresar al área la pulga Rodríguez. Y por lo tanto, lo que parecía una situación de riesgo quedó ahí en el intento nada más. David Barone se paró ante la bola. 29 metros del arco. Atención. La barrera ya construida por Pompey. Allá va la pulga. Fuera. La pulga Rodríguez, ¿no? No, tranquilo, Mario. Es bueno. Se sacó la boina. Pero qué fastidio tiene. Sí, la disconformidad de Mario Gómez tiene que ver con que no aprovecha las situaciones que tuvo Atlético. Sin ser mucho más que Chacarita, por lo menos ha sido más profundo. Ha sido más convincente en cuanto a su juego. A lo que ha venido a intentar aquí a la cancha de Argentinos Juniors. Y tuvo la chance Gigliotti de este tiro libre que se fue un par de metros desviado de la pulguita. Va la respuesta de Cabeza de Musto. Aparecía Pereira. Por aquí Siorilli. Marcó Barone. Lateral para el funebrero. Va Lisandro López. También Santa Fecino. La pelota para Siorilli. Corta Paes. Le queda Centurión. Puede ser Centurión. La cambió para Núñez. Rebota. Embresán. Insiste Núñez. Este es el flaco Bismara. El que saca es Javier Paes. Echeverría. Gravinsky. Otra vez para Mariano. La deja correr para Tauber. Ahora salida para Chacarita. Lisandro López. Golpe de cabeza de Ábalos. Montiglio. Chigliotti. No va a llegar Vargas. Pero le quedaba igual. Casi levantó la pierna. Peligrosamente Chigliotti. Y este duelo es de grandotes. De jugadores muy potentes. Como Chigliotti y Mariano Echeverría. Que en la temporada anterior jugaron y se enfrentaron a Nacional B. Chigliotti con la camiseta del Albo de Old Boys. Mientras tanto que Mariano Echeverría vestía la camiseta de Chacarita campeón. En este caso no campeón. Sino ganando el ascenso en el segundo lugar detrás del Atlético Tucumán. Hizo el gol en la cancha de gimnasia. Exactamente Echeverría. Giró Parra. No podía en la marcación Echeverría. Sí, Gravinsky. Musto. Chigliotti. ¿Dónde está Montiglio? Fue para Montiglio. El pasero adelante, ¿no? Mirá en el dio que lo metió. Sigue Montiglio igual. Centraliza. El buen anticipo de Lisandro López. Vimara que se duerme. López que rechaza. Aparece Granero. Levantando Bresan. Golpe de cabeza de Gravinsky. Bien Núñez para Sorquero. Va a salir Tower. Llegando a los 18 minutos. El equipo de este señor de Mauro Navas. Igual a 0 a 0 con Atlético Tucumán. Con una producción integral de fútbol para todos. Estamos en todo el país. Con el fútbol grande de la Argentina. Con Miguel Osobi. Recién veía la defensa de Atlético Tucumán. Cuatro defensores que en alguna oportunidad han sido centrales. Como en el caso de Bresan. En algunos partidos. De Davis Barone. Y muy experimentados. 33 años Bresan. 34 paes. 35 con Sabel y 30 Barone. Experiencia no falta. No. Ahí le pegó Ixchuk. Que tiene 29. Aparecía por aquí Musto. Gira Bresan. El enganche de Bresan. Le pegó fuerte esa pelota. Andrés Bresan. Aunque sí hay que decir que Bresan habitualmente es marcador de punta. Por lo menos así surgió en las divisiones menores de Lanús. Cuando se inició en primera. Jugó en los Andes también. Exactamente. Talleres de Córdoba. Tiro Federal. Y Racing Club de Avellaneda. Bismarra que pone el cuerpo. El que presiona por allí es Montiglio. La bola es de Chacarita. Bueno, a propósito de lo que les comentaba de Julio Falsioni. Estuve hablando con Sergio Greco. El ex arquero. ¿Se acuerdan? Sergio Greco. Bueno, me dijo que está prácticamente solucionada la vinculación o la renovación del vínculo de Julio Falsioni con Banfield. Insisto, en estas últimas horas apareció el nombre de Julio Falsioni para Boca. Se había hablado de San Lorenzo antes. Bueno, en apariencia faltan detalles. Pero la semana próxima quedaría cerrada la renovación por dos años de Falsioni en Banfield. Siempre fue prioridad de Falsioni cerrada en Banfield. El centro de la pulga. La sacaba Parra. Le queda Gingliotti. Y no se pudo dar vuelta. Increíble. Mario debe tener un fastidio. Parra para el Cebolla Siorilli. Vargas que va a la marcación. Son los dos centuriones. Si lo ven, si lo ven, puede ser. Lo vieron, pero el pase no fue bueno. Montiglio. Paes. Barone. Lo envió el uruguayo. Qué poca estética para caer, Gingliotti. No te puede creer nadie así. Incluso si lo hubieran pegado en serio, tampoco le creen. Si apenas lo rosa arriba en un intento de amarrarlo de Lisandro López, que no tuvo ni el destino final, que fue hacerlo caer a Gingliotti, que directamente, como decía recién Jorge Barril, se dejó caer y fue poco convincente para el árbitro Pompei. Ascon Saba, el que anticipaba Atlético Tucumán, que viene a empatar con River 0 a 0, ¿no? Sí, señor. El miércoles juega frente a Racing y el domingo Rosario Central. Y lleva cuatro caídas sucesivas fuera de Tucumán. Sí. De todas maneras, la comisión directiva de Atlético está muy conforme con el trabajo de Mario Gómez. Probable que le propongan continuar si descienden. Sebastián Sciorili no pudo penetrar. La sacó entonces Vargas. Echeverría y el lateral. Digo, cuatro salidas consecutivas perdiendo, pero catorce sin ganar fuera de Tucumán. Es un número importante. Gravinsky la va dejando sobre él. Lisandro López Paez. No llega Granero. Primero Bismarra. Centurión a continuación. Esperan a Ábalos. Y se mete Parra. Vamos a ver. Siempre Ábalos. Va para Facu Parra. Maniobra por la línea Parra. Va a tirar el centro. No, a la puerta. Bien, a la puerta. Allí está cerca del balcón del área Bismarra. Jorge Núñez. Bismarra se anima. Dale, flaco, dale. No importa, está bien. Tiro de meta para Atlético. Obras para todos. Paso bajo nivel ruta 202. Más seguridad y fluidez en el tránsito del noroeste del conurbano bonaerense. Primera excursión cercana al área de Atlético Tucumán por parte de Chacarita. Después de ese remate larga distancia de Bismarra. Viene Parra con la pelota. Marca Páez. Esperaba Siorilli. Solo a la derecha está enojadísimo Siorilli con Facundo Parra. Pereira se durmió. Aparecía Sigliotti con una infracción ante ese Pompei. Bismarra. Ábalos. Ábalos. Ascon Sábal. La pulga Rodríguez. Musto. ¿Qué es esto? ¿Un fútbol tenis? Sigue Musto. Bresan. Se abre por la línea Montiglio. Le envío a más largo para Sigliotti. Por aquí Gravinsky. Tiro de meta para Chacarita. Buena Cristian. Buena. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en 0800-122-2227. www.dnrpa.gov.ar Tampoco acompañan los números de Chacarita que perdió los últimos 4 juegos en esta cancha. La luz independiente. Gimnasia y Colón. Sí señor. Va la pelota en dirección de Centurión. Fuerte abajo. Bresan lícitamente según Pompei. Aparece por aquí la pulguita Rodríguez. El pase de Musto para Vargas. Por el medio va Sigliotti. Vargas aplica el freno. Se le va a escapar a Sigur Ili. La pulga Rodríguez esperaba. Fuerte. Infracción de Lisandro López. Le solucionó todo Licha López a Vargas que estaba complicado. Su pase iba a quedar corto. La infracción del jugador de Chacarita volviendo, regresando. Después de que el volante paraguayo, habitualmente es un volante por derecha. Ahora tirado por izquierda a partir de la iniciativa de Mario Gómez. Tiene que enganchar continuamente. La pulga para Varone. Perdóname Miguel Varone. Lo trabaron justo. Casi sorprende Atlético. Y está perdonado porque Atlético volvió a tener una oportunidad de gol. Y en esta oportunidad volvió a fallar, como en la anterior. En el momento de definir. Es un equipo que anda torcido con respecto a las situaciones de gol y con poder concretarlas. Ha llegado más Atlético, ¿no? Sí, ha sido un poco más. Granero la marcación. Con el cuerpo número 5 se la toca Bismarra, que es el otro número 5. ¿Cómo está la situación capilar de Granero? Muchita, pelo largo, pero... ¿No hay mucho pelo? No sé, digo, me parece de aquí, por ahí me equivoco, pero... Bueno, hay tratamiento, ¿sabes? A ver, ahí estamos, mirá. De frente quería ver yo. Y todavía zapa, ¿no? Pero... Se viene el lateral. Centurión. Tiro libre. El mismo plateista que cuando estuvimos juntos con Chacarita Lanús en este estadio, que nos vino a decir el pito, el pito, enojado con el árbitro, es el mismo que nos viene a decir lo mismo ahora. Sí, hasta el momento, más allá de alguna infracción, de alguna monetación, se puede estar de acuerdo o no con lo realizado por Juan Pablo Pompei, en esas circunstancias no ha sido determinante para nada la actuación del árbitro, que ha acertado mucho más de lo que ha errado. Va para Parra, maniobra Parra, la juega atrás ahora para Núñez. Quiso rematar, no lo dejaron, le pega bien a la pelota a Núñez, ¿eh? Muy bien le pega el paraguayo a la pelota. Ahí va anticipando la ofensiva. La salida de Bressan. La cobertura defensiva de Echeverría. El pulguita Rodríguez que pierde, recuperación de Bismarra. Bisandro López. Ciorilli. Se viene Ciorilli. Me acuerdo del golazo que hizo Ciorilli frente a Boca en la cancha, Buracán, impresionante. Federico Bismarra. Se aproxima el área, otra vez para el Cebolla. Gira Ciorilli. Lo estaban atacando abajo, ¿no? Sí, me pareció un fracción. Montilio, Pereira que no puede, la perdió Musto. Alta de Núñez. Tarjetita. Sí, la infracción fue muy dura, en este caso, sobre Musto. Aquí lo vamos a ver. Una amonestación que quizás pudo haber sido un poco más. Tener otro color. Lo taló muy fuerte abajo el paraguayo. El primer amonestado en Chacarita, tienen cuatro, Amarilla Centurión y Sarista en el banco. En una producción integral de fútbol para todos, estamos presenciando en el Diego Armando Maradona, Chacarita cero, Atlético Tucumán cero. Obras para todos, provincia de Buenos Aires. Entregamos 263 nuevas viviendas en media y medio millón de pesos para el hospital local. Además, continuamos las obras de infraestructura y saneamiento. Si tenemos que anotar el primer error, Rosero Pompey fue esto. Me parece que mereció quizás la expulsión Núñez, porque fue descalificante en cuanto a su entrada a Musto, que se fue sentido después de la intervención del paraguayo. Levanta Páez, corre Gigliotti, pivotea Gigliotti. Allí van con los brazos con Echeverría, aparece Gravinsky, cae Gigliotti, sale Chacarita. Esta es la fecha número 15 del torneo Ibeco del Bicentenario, clausura 2010. La falta de granero sobre Centurión, regresa Musto. Regresa Musto y camina con dificultad Montilio, en Atlético Tucumán. Jorge Núñez. Echeverría. Echeverría y frontal arriba de la bola. Alta Páez para contestar. Aquí está Siorilli. Levanta Vargas. Corre el pulguita Rodríguez. La respuesta es de Gravinsky. ¿Va a llegar Chacarita el arco? Pregunto. Salió Lisandro López. Va subiendo la temperatura del partido. Sí, va subiendo porque se estaba empezando a disputar como una final y a sentir dentro y fuera del campo de juego que transcurren los minutos, que no llegan los goles, que no pueden tener supremacía en el marcador sobre el rival. Y esto, Casion, este punto, realmente no le sirve a ninguno de los dos. Si sube la temperatura del partido, avísame que viene equipado hoy. Bala pelota para Centurión. Entregando para Parra. Gira Parra. Profundizó muy buena para Ábalos. Abajo Ischuk. No logra conectarse arriba Chacarita. Aquí está la entrada. Dura, eh. De Núñez. Por los dos pies para adelante. Diría yo, sin intención casi de jugar el balón y golpeando y lesionando a Damián Musto, que por suerte pudo regresar al campo de juego. La bola va para Nico Tauber. Va entregando por la punta el ex Estudiantes de la Plata. La aparición de Lisandro López. Aparece el sol en la paternal. Paez, Barone. Viene Núñez. Vismara. Ataca Chacarita. Se viene el funebrero. Núñez. Otra vez para Vismara. Espera Ábalos en el área. El que marca es Montiglio. La pelota dentro para Ábalos. Falta. La infracción de Satanás Páez. Salió muy lejos Páez. Le tocó el balón Ábalos y por lo tanto la infracción. Clara. El ex Independiente y un tiro libre que promete. Por la pegada de Núñez. Porque puede ser un buen centro para el ya característico gran juego aéreo de Chacarita. Con Lichalope, con Graminski, con Echeverría. Pensad que algunos se tiñen el pelo para no tener ganas. Y Páez se lo pone todo blanco. Se va a venir el tiro libre. En blanco, ¿no? Sí, antes estaba más rubio. Muy bien. Casi 29 metros por el remate de Cebolla hacia Orilli. ¿Qué dice? A Núñez. Le pega bien Núñez, ¿eh? Núñez. Cerca, Paraguayo. Le pega bien a la pelota Núñez. Confió en la pegada de Jorge Núñez. Hasta el momento el jugador más incisivo de Chacarita, a pesar de ser marcador de punta. El que ha llegado, el que ha intentado con remates de larga distancia. En esta oportunidad, quedó con la parte externa de su pie izquierdo. La bola viajó a un metro arriba del travesaño del arco de Chucu. Finalmente se retiró el lesionado César Montiglio. Ingresó con la casaca número 8, Diego Erros. Erros tiene otras características con respecto a Montiglio. Es un jugador que no va tanto por la banda, que tiene criterio para manejar el balón, pero que ayuda mucho a la contención. Un equipo de Atlético Tucumán que en este momento tiene un medio campo muy combativo en todos los sentidos. Va la pelota por la línea para Siorilli. Caída Siorilli. El recorte defensivo del ex Banfield, el vasco Asconzabal. Le pegó fuerte a esa pelota. Satanás Páez, el ex estudiante de La Plata también, ¿no? El central. No puede andar a la pelota, no sé, algún calmante. Adormecerlo un poco aunque sea. Granero. Asconzabal Vargas. Lo marca Lisandro López. ¿Ves? Eso hoy no traje. Calmante. No tengo. Un ansiolítico. Quizás un ansiolítico sería un buen diagnóstico para este partido. Están ansiosos y por eso pierden la pelota. Le cuesta salir desde el fondo. No tienen precisión. Bueno, es considerable que están jugando un partido que puede determinar el lugar que van a ocupar finalmente en esta temporada. Lisandro López. La eleva. Salta para buscar a Asconzabal. Asconzabal derivó para Centurión. Fracasaba Barone. La sacó a Asconzabal. Lateral para Atlético. En Chacarita no puede detener la pelota Sciorili. Entonces esto juega en contra de las aspiraciones del conjunto de Mauro Navas. Sciorili que se ha volcado directamente a la izquierda ahora pasando Centurión como volante por el sector derecho. Alta de Granero sobre Bismar a tiro libre. De pertenencia a Chacarita. La juega toda para el otro lado Daniel Pereira. Jorge Núñez sale para tomar Diego Berros. Con la pelota Jorge Núñez. Corre Erwin Ábalo, su compatriota. Con el cuerpo Satanás Paez. Domina Ischuk. Tranquilo Navas hoy, ¿no, Diego? ¿La ve? Sí, habitualmente vive los partidos de esta manera el técnico de Chacarita. Mario está como loco. Un poco más nervioso. Una fecha esta, la decimoquinta, que también tiene dos clásicos. Un clásico de barrio, San Lorenzo Huracán. Un clásico de ciudad, Rosario Central Newells. Que van a paralizar el domingo del fútbol para todos. Se viene la pelota para el área. Entraba Parra, sacó a Consaba en el rebote. Centurión. Domina sin problemas el arquero. Va a salir Lucas Ischuk. Hoy que vamos a estar también con Banfield Independiente. 18-10. Antes Tigre Estudiantes. Exactamente. Otro de los partidos que tiene a uno de los grandes animadores que tiene este clausura. Estudiantes que está a un solo punto de Godoy Cruz. Y de Argentino Junior. Y Godoy Cruz estará jugando ante el River de Ángel Capa. Que llegó el miércoles y que ya hoy se pone el buzo de técnico. Y vuelve a salir al fútbol argentino como, en este caso, como entrenador. Como director técnico de River. El partido va a 20-15 con Marcelo Laujo y Julio Ricardo. River, Godoy Cruz. Mientras la trae Granero, Gigliotti, Erros. Sigue, Erros. De todo el cambio, fracasó. Llegó justo Sciorili. Sciorili por abajo. Va con Parra. Gana la posición. Lo persigue con Zabal. Sigue Parra. Lo persigue con Zabal. Esperaba los en el área. Atrás espera la pelota Sciorili. Pereira. Núñez. Mil malas te la sacan. Te lo avisé. Granero. Entregaba Musto. Gigliotti que frena. La trae contra la suela derecha. Erros. Sale Núñez. Cuidado. Sigue Erros. Entregó para Bresán. El centro de Bresán. Muy bueno. Le quedó a Vargas. Anímese. Barrea. Desenfunde. Vargas. Va bajo el arquero. Le queda Gigliotti. Puede ser. Puede ser. Gigliotti para atrás. La pulga a Gravinsky. Al córner. Tiro de esquina para el decano. Y otra vez volvió a llegar Atlético Tucumán. Y lo hizo en forma filosa. Pulsante. Con este remate de Vargas. El posterior rebote. De Nico Tauber. Y finalmente cuando le empujaba el gol. La pulguita Rodríguez. Rebotó en Gravinsky. Se ha vuelto a salvar Chacarita. No ha monopolizado el balón Atlético Tucumán. No tuvo la mayor posesión del mismo. Pero sí ha tenido por lejos las situaciones más netas. Se viene el centro. Va Atlético a buscar el gol. Se quiere quedar con la victoria del equipo de Super Mario Gómez. Allá va el centro. Pereira para responder. Aparece Granero. La levanta de nuevo. Golpe de cabeza de Varón. Le pegó Vargas. Domina Tauber. ¡Viva! 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 Falta de Sigliotti. Tiro libre. Ahora tenés más frecuencias para volar a Salta y a sólo 638 pesos. Elegí Aerolíneas. Nos conviene a todos. Se manda el ataque de Núñez. Alta contra Siorilli. Erros. Tiro libre. En este primer tiempo, ¿qué cantidad de infracciones cercanas al área han cometido uno y otro? Y que le han permitido tiros libres, pelotas detenidas que han sido las circunstancias más cercanas al arco de Ixchuk que ha tenido Chacarita. Amonestado Erros junto con Bustos, los dos en Atlético. Se mete Mariano Echeverría en el área. La pelota corta para Siorilli. Sigue Siorilli. Quiso con el pase y no pudo. Cortó Erros. Va la réplica de Atlético. Increíble lo que hizo Chacarita. La pulga. Puede estar el gol de Vargas. La pulga la va a jugar para Vargas. El pase es bueno. Se abrió mucho. Igual sigue Vargas. Penal. ¿No? ¿Cuántas dudas me quedan? Mirá Mario. El que no le quedaron dudas en el primer momento es a Pompey que estaba relativamente cerca. Vamos a precisar esta situación discutida cuando tengamos la oportunidad de ver la repetición. En un primer momento y el golpe de vista hace suponer que había infracción sobre Claudio Vargas. Lo concreto es que sigue sin penales a favor Atlético. Y sin penales en contra Chacarita. ¿Qué pasa Pompey? Para mí es penal. Sí, sí es penal. Le toca el pie de apoyo. Ahí está. No te quepa duda. Eso es penal. Era penal para Atlético Tucumán. Sin duda. Y el penal que suelen realizar aquellos que no están habituados a marcar. Como en el caso de Cebolla Siorilli. Fue claro el penal que no le acaban de dar a Atlético Tucumán. No lo vio Pompey. Venía siguiendo la jugada. Consideró que había exagerado Vargas cuando en realidad le cometía falta a Siorilli. Algunos problemas. Bueno, más que problemas. Como siempre. El enojo de los simpatizantes. Para con algún protagonista en la cancha. Levantabas con Zabal. Lissandro López. Arrosque la baja. Le queda Siorilli. Va para Erwin Ábalos. Gana Paes. Ganó bien el exindependiente de Olimpo. Entregaba Daniel Pereira. Erwin Ábalos. Parra. El rebote de las con Zabal. Le queda Centurión. Frena Centurión al córner Vargas. Y ahora es Chacarita el que va a buscar el primero. Casi 40 minutos de este primer tiempo. Allá en la punta de Juan Agustín García y Boyaca. Ahí está la pelota. Se va a venir el centro. Entra Gravinsky. Arriba el arquero Ischuk. Núñez. Pega bien el paraguayo. Sigue Núñez. El centro. Devuelve a Zabal. La busca Vargas. Y parte la expedición de Cano. Hacia el área de Chacarita. Sigue Vargas. Mete la diagonal. Sigliotti la pide solo Erros. Domina Erros. Puede ser solo Sigliotti. Si lo ven puede ser estabilitado. Sigliotti. Sigliotti. Ahora que me deshizo, Sori. Sabes que para mí estaba habilitado, ¿no? Ay, 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 ay. Quiero verla de nuevo. Y en el momento de la ejecución me parece que estaba bien. Habitado en la línea. Yo lo vi habilitado. Y aquí ya es más complicado porque no vemos la posición de Sigliotti en el momento. Que salía el pase de Erros que iba a la cabeza del goleador. Surgido en general la Madrid. Para mí estaba habilitado. Francisco Rovira. Después la vamos a ver más tranquilo. ¿Cómo decimos? Francisco Rovira es el asistente número uno. Después los vamos a ver más tranquilos igual, ¿eh? Pero... Bismara. Va al ataque Bismara. Linda bola para Centurión. Linda bola para Centurión. ¿Alguien puede explicarme qué fue lo que hizo Musto? Mientras Lisandro López va al ataque. Mientras Chacarita va a buscar el gol. El Siorili. Sigue Siorili. Sigue Siorili. El centro de Siorili. Arriba el arquero Ixchuk. La gente le pide a Chacarita algo que está haciendo. Poner actitud ante el partido. Lo que le falta es fútbol. Precisamente el equipo de Mauro Navas para intentar lastimar a Atlético Tucumán. Se viene Lisandro López. El centro para Parra. Antes Javier Páez. Granero. Uy, Bismara. Tarjeta para Bismara. Sí, señor. El segundo en Chacarita. A ver, vamos a repasar los amonestados. Me parece que son muchos, ¿no? Para 42 minutos de juego. A ver, ¿quiénes son? Bismara y Núñez en Chacarita. Ahora Musto Hierro, el Atlético Tucumán. Cuatro. Sí, está inhabilitado. Está en posición adelantada. Está en posición prohibida, es verdad. Rectificamos nuestra opinión. En el primer golpe de vista, por muy poco, por centímetros, pero estaba en posición adelantada. Emanuel Gigliotti con la determinación de Pompei a través de su asistente. Bueno, pero hay que jugársela. Después, en todo caso, vemos la repetición. Si no, no tiene sentido. Por supuesto. La trae Barone. Lo que importa es decir lo que fue. Fue posición adelantada, que quede claro. Salía por adentro Vargas. Le cometen falta, tiro libre. En fracción, el brazo derecho en alto de Pereira sobre el rostro de Claudio Vargas. De los mejores en Atlético Tucumán en este primer tiempo. La síntesis sería un gol bien anulado del Atlético y un penal no cobrado para Atlético. Se viene el tiro libre de la pulga. Bola arriba. Sale el portero Tauber. Falta con Sábal, el árbitro. Se adelanta Jorge Núñez, pelota al pie. Se hicieron de todo en ese tiro libre en favor de Atlético Tucumán. Viene la bola para Ábalos. La cambió bien para Sciorili. Ahí oloró la gola Chaca. Sciorili. Bien por el arquero Pereira. Se lo perdió Pereira. Es increíble lo que malogró. La más clara del equipo de Mauro Navas. Primero por la pegada de Sciorili. El rebote. Deichuk le da una nueva oportunidad. Y esa oportunidad es dilapidada por Daniel Pereira que la agarra muy abajo. La manda a la tribuna. Ha llegado Chacarita. Y en los últimos 5 o 6 minutos del partido Jorge ha mejorado. En cuanto, no sé si en lo futbolístico, en cuanto al contenido futbolístico. Pero sí en cuanto a la suma de emociones el partido. Pide la pelota Pompey. El famoso bote a tierra. Vamos a ver otra vez el gol anulado de Sciogliotti. Está en posición adelantada. Sí, despejamos cualquier tipo de dudas. En posición inhabilitada. En posición adelantada estaba Sciogliotti. La busca Centurión. Marcaba Erros. Va Centurión de nuevo. Sale la bola en dirección de Núñez. Falta de Erros. Tiro libre. Destacamos lo de Vargas. En Atlético Tucumán. Muy destacable. De lo mejor Núñez en Chacarita. Se recuperará un minuto. Quedan 30 segundos. El centro es de Centurión. Paez al córner. Se vendrá el tiro de esquina. No, no. A Colzaban mira a Pompey y le dice ya está. Ya pasó el minuto. No, no, no. Vasco. Quedan 20 segundos todavía. Se va a venir el centro. Atención. Ahora arriba va Chacarita con Lisandro López. Cortó Erros. Pégale ahora Núñez. Pégale Núñez. El rebote. Otra vez al córner. Y ahora sí estamos ahí. Ahora sí que pasó. Allá partió el envío. Bola arriba. Sigue de largo. El árbitro dice que se ha terminado. Este primer tiempo estamos... Cero para Chacarita. Cero para Atlético Tucumán. Así estamos al término de los primeros 46 minutos de este partido. Han jugado con el nerviosismo lógico de la situación angustiante que están viviendo con la posibilidad cercana de volver a...